Esta recorrida con Racing Defensor Sporting y Racing que se ponía en ventaja a los 13 de la primera parte a través de Rodrigo López. Sin embargo el equipo de Ricardo Tris empezaba a reaccionar con este gol de Gonzalo Vargas a los 24 del segundo tiempo y sellaba la victoria a los 37.